a irse de este lugar. Es algo que también siempre se manifiesta lo que es el fenómeno natural. Por ejemplo, la cultura moche fue arrasada por un fenómeno y la gente empezó a emigrarse, a irse de ese lugar. Son factores que a veces siempre influyen muchísimo para que la sociedad... A ver... Se inicia Caral, tuvo un apogeo de 800 a 1000 años, empieza a decaer y en otras sociedades mucho más al norte aparece lo que es Sechín, en Casmas, quizás la conozcan. Pero con un poder totalmente militarizado, muy cambiado. Algo muy diferente a lo de Caral, que era totalmente pacífico. Después desaparece Sechín, decae la propiedad y aparece el Chavín de Huán. Que deben haber escuchado al Chavín de Huán. Y por último, están los Incas. Es parte del proceso de cultura de la colonia de Perú. Pero todo fue paulatinamente, pues no debían pensar que eliminó Cali y empezó el otro. Claro. Todo fue un proceso muy largo. ¿Y en cuanto a la organización social? Pero hay pisadas. Tres niveles muy importantes, como siempre se manifiestan en muchas sociedades. La gente de un nivel alto, como les digo, los llamados sacerdotes con su familia, la gente de élite en esta sociedad. Los de un nivel medio, los llamados profesionales actualmente, los arquitectos, porque imagínense ustedes, había arquitectos, había ingenieros, había matemáticos, astrónomos, pero no había una credencial para decir, ¿sabes qué? Tome usted su cartón y a partir de vez arquitecta o ingeniera. Si no la práctica, los hacía especialistas. Y de esa forma se empezaba a ver la diferenciación social. Porque usted, con mucho más conocimiento que yo, no podía hacer el mismo trabajo. Esto solamente dirigía. Y yo hacía el trabajo forzado. Porque no tenía mucho conocimiento, no era muy hábil en la materia, que digamos. Entonces de esa forma se podía abrir la diferenciación como les mencioné. Es de la pirámide de la Huanca. El nombre viene por la orientación de su escalera principal hacia la piedra parada. Huanca, término quecho, que significa piedra parada. Cada cierto tiempo, periódicamente estos edificios eran remodelados. Mucha gente, bueno, piensa todo lo contrario. Como también lo pensé hace seis años cuando empecé a trabajar en este lugar. En un primer momento, los edificios fueron una gran plataforma. Todas las plataformas que ustedes están apreciando, cada nivel está cubierto con chicas. Con estas bolsas. Y los muros no eran rectos, sino eran un poco inclinados. Sin prevista, parecen rectos, pero no. Son inclinados. Vamos por acá. Bien tranquilos. ¿Estás listo? Vamos a poder apreciar ustedes acá tres cambios muy importantes. El primer momento, la escalera del primer edificio, de la escalera del primer edificio, pero es una foto, esos siete o ocho peldaños, esa cadera, hasta la parte baja. nosotros ya hemos excavado en esta parte. Uno y dos. Primer momento. Segundo momento de construcción. Cubren al primero. Segundo. Una, dos, tres. Hasta abajo. Tercer momento, los cinco últimos peldaños. ¿Dónde lo pueden diferenciar mejor? En la baranda. Cinco peldaños. Miren la baranda. Arriba. Tres peldaños, otra baranda y lo que está a fondo es lo primero. Es por eso que la otra ya menciona que son pirámides invertidas. O sea, el crecimiento fue todo lo contrario. De adentro fue el primero pequeño, hacia los lados, y arriba, hacia los lados, y arriba, uno sobre otro. Creo que son plataformas escalonadas o superpuestas. Así fue el patrón de construcción. Vamos al baile ahora. Me quiero trepar, mi hijo de... Ya, estos señores ya conocían la cerámica, pero mucho después de Caral. Ya, estamos hablando de 2.000, de 1.200 después de Cristo. Caral tiene 3.000 antes de Cristo. El río Subpe, como les decía menciona, es un río irregular. Noviembre a mayo hay agua permanente, pero siempre quedan los manantiales, los puquios. Para que de esa forma nosotros actualmente, y también es el 5.000 de la gente, esta pirámide mayor, es el edificio más importante de toda la ciudad. Aquí se estaría concentrando todo el poder político en el 5.000 años. ¿Qué lo diferencia el anfiteatro? Son los cuatro monolitos, mirenme. Dos antes de bajar a la plaza, y dos antes de subir a la pirámide. La interpretación que le dan los arqueólogos, dualidad. Hombre y mujer, día y noche, alto y bajo, blanco y negro, bien y mal, el yin yang, como dicen algunos, sol y luna, eso es lo dual en el mundo andino. Y lo más importante, que estuvo rescatando, que se rescató en este edificio, fue el resto de un joven, de aproximadamente entre 22 a 23 años. Por la forma de entierro, y las características que presentaba el resto, se considera que fue un sacrificio. tres golpes en la cabeza, no presentaba algunos dedos de las manos, las manos las tenía atadas hacia atrás, la espalda un poco inclinada, y totalmente desnuda. entonces se puede considerar que su muerte fue provocada, porque ya lo mataron, lo depositaron como una piedra más, o una bolsa más, una chica, y sobre el cuerpo del joven, un nuevo salón ceremonial, una nueva construcción. Es por eso que se considera que fue un sacrificio. Pero teniendo en cuenta, que todavía no ubicamos el cementerio, con una sola evidencia, todavía no se puede generalizar. No podemos determinar, que en esta sociedad antiguamente, se estarían sacrificando constantemente a las personas. El último de los niños, porque le hablo solamente de cinco cuerpos, cuatro niños y un adulto, el último de los restos del niño, fue ubicado en esa pirámide. La que recién estamos investigando, pero no en la parte alta, sino al pie del edificio, en la parte baja, con una forma diferente de entierro. El resto del niño, de muerte natural, una vestimenta aligerada, taparrabos de algodón, muy bien ataviado, muy bien adornado, con cuentas de moluscos, envuelto en esterías de carrizo, y cuidadosamente depositado, al lado de un paramento. Los arqueólogos consideran, que por la forma de entierro, tan ornamental y cuidadosa, que fue hijo de gente importante de la ciudad, y que fue depositado como una ofrenda, para que la construcción, sea más perpetua, o les cubre más tiempo. Eso ocurre mucho en la región de la sierra, en la sierra es parte de una tradición, pero actualmente no depositan un ser humano, cosas que lo consideran muy importantes. Si desean, se suben al paraviento, y se toman las fotografías. Porque no podemos llegar a ser.